Ya, malo cantor, hijo de puta, yeah, esto no es música, es droga, eh, yeah, C.R.O. Du, du, duco, you know. Perdona si era tu joya, se la di, tanta droga ya me está haciendo subir, si no hay billetes no hay nada para decir, voy con el duco entrando para el VIP, que disparen, no se regalen, si voy más vale que se paren, negro you got it, transito en mis fosas nasales, ya no lo valen, negociando como animales, mis criminales, muy bien lo saben chico. Teco, teco cane, brilla mi estilo, resalta mi chain, chico tu grupo no lo hace tan bien, dejen de hablar y suban el nivel, cuatro días sin dormir, quemando nieve, la guaya que me cogí salió a la tele, micro punto y camino por las paredes, estamos en otra nada que ver con ustedes. Papá, parece navidad, en el cuarto hay mucha nieve, porro llueve, plata llueve, a parecer que me compré la nieve y, nada más de ustedes, saben que volvió al barrio, la cuadra lo huele, estoy fumándose el alto, hay olor en los paquetes, si te veo en la corta, no te desesperes, me sirve que me pagues, no que yo te pegue. Teco, teco cane, brilla mi estilo, resalta mi chain, chico tu grupo no lo hace tan bien, Dejen de hablar y suban el nivel, teco, teco cane, brilla mi estilo, resalta mi chain, chico tu grupo no lo hace tan bien, dejen de hablar y suban el nivel. Cocaine, cocaína, cocaína, cocaína.